Al igual que con los diarios, también recorremos el país con la información, con las noticias, también con nuestro móvil. Exactamente, Daniel Ayala y Tecnópolis que llega a Santiago del Estero. Adelante, Daniel. Así es, Karin. Estamos en Santiago del Estero. Nosotros estamos acostumbrados a ver Tecnópolis en la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de la General Paz, sobre la General Paz. Pero en esta ocasión estamos en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en la ciudad de La Banda, a muy pocos kilómetros de la capital santiagueña. Hoy se inaugura Tecnópolis Federal Santiago del Estero. Y una gran expectativa, porque este es un periodo impresionante de grande. 15.000 metros cuadrados destinados a la ciencia, la tecnología, el arte. Hoy es la inauguración, va a estar abierto hasta el 5 de octubre. Y más precisamente van a estar importantes autoridades nacionales visitando este lugar y participando de esta apertura junto a las autoridades locales. A mi lado está el Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que nos va a contar un poco de qué manera va a participar en este evento y qué es esto de estar llevando a todo el país lo que es Tecnópolis, como algo federal para todos los habitantes del país. Así es, estamos muy contentos de estar aquí en la provincia de Santiago del Estero, trayendo Tecnópolis, que es un bien de todos los argentinos, pero lamentablemente recién ahora llega efectivamente y puede ser visitado por familias enteras de santiagueños en este caso. Nosotros estamos colaborando con lo que es Ciencia y Tecnología, luego la parte de Arte, que está a cargo de la Secretaría de Medios, pero esta muestra trae un poco lo mejor de lo que hemos ya probado en Tecnópolis, en Villa Martelli, y más algunos contenidos locales que siempre incorporamos. Y lo que es importante es la participación de los jóvenes que actúan como guías, que son jóvenes de la provincia, y eso es importante desde el punto de vista de la identificación del chico santiagueño que tiene que ver a alguien que habla como él, que es de la zona, que está estudiando alguna carrera científico-tecnológica. Este es un componente que diferencia esta muestra de lo que puede ser cualquier museo de ciencia en el mundo, en el cual uno se encuentra con un póster que explica que no hay un contacto humano y menos así de chicos con la misma identidad territorial. Hay mucha interactividad entre los jóvenes, entre los estudiantes, porque tenemos entendido que los chicos de quinto a séptimo grado de Santiago del Estero van a poder participar, van a poder interiorizarse un poco de qué es la tecnología, qué es la ciencia. ¿Y en dónde estamos parados precisamente en la Argentina en estos momentos en materia de ciencia y tecnología, Ministro? Bueno, hemos recuperado en los últimos 12 años un terreno que habíamos perdido como líderes en muchas disciplinas científicas en América Latina. Afortunadamente, bueno, este proceso de reconstrucción permite ahora ser el país de América Latina que tiene el mayor número de investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa, con logros únicos como la fabricación de satélites, reactores nucleares, desarrollo de fármacos y variedades vegetales y animales. Prácticamente en todas las disciplinas que hoy cuentan en el mundo, Argentina cuenta no sólo con científicos que publican, sino también con tecnólogos que llevan esto al mercado a través de productos y servicios que impactan en la calidad de vida del ciudadano común. Ministro, y un poco los chicos cuando toman contacto con la ciencia, con la tecnología, no solamente la ciencia y tecnología acá en Tecnópolis, sino con todo lo que tiene que ver en materia de cosas que se realizan en el país. ¿Logran encaminar una vocación? ¿Usted cree? Porque el presidente hace poco dijo eso, ¿no? Buscar que se encuentre de alguna manera esa vocación para el servicio del país. Bueno, esa es nuestra intención. Esperamos que algunos de los chicos que pasen por esta muestra consideren, seguir una carrera científica y efectivamente sean los científicos, los ingenieros, los computadores que el país necesita para desarrollarse en el futuro. Y nos importa que esto llegue a las provincias porque Santiago puede tener un desarrollo basado en el conocimiento, para eso necesita formar a jóvenes santiagueños en carreras científico-tecnológicas, pero tiene todas las posibilidades de que esta sea una manera distinta de generar trabajo en la provincia. ¿Qué cantidad de stand va a tener acá la ciencia y tecnología, su área? Bueno, tiene prácticamente el 75% de la superficie nuestra, con stand que incorporan matemática, física, química, mucho de paleontología. Obviamente los dinosaurios, que son un poco la del atractivo más importante, la corredad virtual. Realmente es una muestra que va a sorprender y también va a permitir aprender mucho. Muchas gracias, Ministro, le agradezco su tiempo. Nosotros seguimos acá, vamos a estar participando de esta apertura de ceremonia, las autoridades van llegando lentamente, y cuando tengamos más información volvemos con ustedes. Adelante. Gracias, Dani. Qué ganas tenemos de ver un poquito más, ¿no? Bueno, ya seguramente van a armar notas, nos van a mostrar más la feria. Así la gente de Santiago y de las provincias de los alrededores pueden saber. ¡Suscríbete al canal!